...para las mamis, para las abuelas, sino para aquellas microemprendedoras. Les trajimos esta propuesta que es muy simple para aquellas que comienzan con todo este tema de la pintura. Pero realmente les traigo una novedad también en cuanto al corte que les traigo de madera para hoy. Trabajamos no solamente esta propuesta, es una superposición solamente de una de las piezas de imagen. Y vamos a poder ver todos los detalles uno a uno, que son muy sencillos y ustedes lo van a poder realizar en serie, si quieren para vender a sanatorios, para ofrecer a sanatorios, o tenerlos simplemente en el negocio que ustedes tienen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer nuestra lista de materiales que precisamos para el día de hoy. Para el cartel precisamos una figura de madera, pincel chato número 8, angular, mop y liner, acrílico, siena natural, celeste, rojo óxido, chocolate, blanco y negro. Y ya mismo nos ponemos a trabajar. Como les dije, les traigo una propuesta nueva en cuanto al material, cómo viene cortado. Van a encontrar en el mercado estas piezas de madera cortadas con láser. Entonces la novedad que tenemos es que todo el borde, todo el contorno de la pieza está oscuro, está como quemado. El láser lo que hace es, al cortar, al ser una pieza que está cortada por una computadora, deja esto y realmente lo que vamos a hacer es destacar esta pieza. Son muy económicas, así que si las ven, pueden ponerse a trabajar ya mismo con estas piezas. Vamos a trabajar con una pieza que es un oso, como les dije, son dos partes, y la superposición que tenemos solamente, en este caso, es la del pañal. Vamos a comenzar a trabajar. Como les dije, vamos a precisar trabajar la pintura plana. Yo marqué el babero y cada una de las cabezas y las piernas, en otras partes, en siena. Ya están pintadas, pero realmente les tengo que recomendar cómo pintar la pieza, porque este detalle de poder tener este borde y destacarlo, tiene un pasito que es muy sencillo, pero se los voy a contar. Vamos a mezclar. Vamos a hacer un celestito más suave, para después poder trabajar con este celeste más intenso para los detalles. Vamos a trabajar aquí, siempre les digo, no trabajen cuando mezclan la pintura con el pincel, trabajen con una pieza con la parte de atrás del pincel simplemente. Vamos a trabajar pintura chata con el pincel ancho, con el número 8. Trabajamos este pincel ancho, para que realmente no sea mucho más sencillo esto de cubrir la pieza. ¿Cómo vamos a realizar esto? Vamos a pintar, pero sin llegar hasta el borde. Van a ir marcando el contorno, pero no vamos a pintar el borde, porque lo que queremos destacar justamente es esta parte que queda marrón como quemada, para que tengamos realmente un paso menos. Así que es muy bueno para las principiantes para que tengan en cuenta esto. Que vamos a realizar toda, toda, toda la pieza. ¿Sí? Lo vamos a tener ahí y un detalle muy, muy, muy fácil. Si ustedes pintan y se pasan un poco, simplemente con un poquito de agua, van a retirar, van a secar y todo el excedente de pintura se va a salir. Así que no van a tener ningún problema. ¿Seguimos con qué? Con la pintura aquí. ¿Qué vamos a trabajar? Les traigo un pincel mop. Vamos a trabajar una técnica que se llama húmedo sobre húmedo. ¿Por qué? Porque precisamos tener las dos piezas, tanto la pieza como el pincel, en húmedo. Entonces, ¿qué precisamos hacer? Dar una base sin dejar secar para poder trabajar. A ver si podemos limpiar aquí el pincel. Y vamos a trabajar en siena. Fíjense que esto le da esa sensación de volumen que realmente queda muy atractivo en el trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer aquí la orejita del oso para que ustedes puedan ver esta técnica. Van a extender bien la pintura. Muchas me dicen, ay, el fibro fácil, que me queda, me queda marcado. No, porque no extienden bien la pintura y no trabajan con un pincel por ahí que es, que con cerdas suaves, ¿sí? Siempre trabajan con esos pinceles de cerdas suaves. Vamos a trabajar ahí. Vamos a cargar aquí, con el pincel Mop. Vamos a cargar un poquito de pintura. Lo cargamos bien y tenemos que tener la precaución de descargarlo, porque si no, esto nos va a manchar la pieza. Entonces, descargamos sobre una servilleta de papel, hacia ambos lados, retirando el excedente de pintura. Como si esto, tratando de sacarle la mayor cantidad de pintura. Y vamos a trabajar aquí. Vamos a hacer la oreja, vamos a trabajar la oreja para que nos quede esfumada, y la mejilla. De la misma manera, vamos a trabajar la parte de las piernitas, pero con un tono blanco, y de las manos. Entonces, vamos a trabajar aquí una de las manitos, para que ustedes vean el efecto que esto da. Y vamos a darle luz. Entonces, vamos a trabajar con blanco, para que esto quede volumen, y dé esa sensación de volumen, y quede realzado, ¿sí? Vamos a descargar ahí. Vamos a tratar de sacarle bien el rojo que tenemos abajo, a ver ahí. Y vamos a trabajar aquí. De esta manera. Van a ver que a ustedes les va a quedar de esta manera blanco, pero ahora van a ver que con una pincelada muy suave, con el pincel que acaban de usar, van a esfumar de a poquito ese color tan intenso, ¿sí? Ahí. Fíjense que esto, cuando seca, realmente les va a quedar el efecto que nosotros queremos realizar de volumen. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Vamos a tener aquí, ven como se ve, en el pañal yo realicé lo mismo, en la parte del babero yo trabajé de la misma manera, con el pincel mop, realzando todas estas partes del cuerpo para que esto tenga mayor movimiento, ¿sí? Son detalles muy pequeños, van a ser con un punzón, vamos a realizar unos lunares, hagan diferentes detalles en cada una de las piezas para realzarlo, pueden o no tenerlo listo con el nombre del bebé, muchas veces el bebé no se quiere ver y no sabemos qué sexo tiene, así que no tenemos posibilidad de hacerlo o en rosa o en celeste, podemos trabajar en otros tonos y lo que vamos a hacer por último es acomodar ya listo el pañal y por último para que ustedes puedan colgarlo, pueden trabajar o simplemente con los triangulitos que tenemos para los cuadros o bien, yo le realicé muy sencillo con una cinta de falletina y en la parte superior le aplicamos un moño, de esta manera van a trabajar con toda la pieza y después André trabajamos flotado, separando cada una de las partes y ya nos...